Para empezar tengo que aclarar dos cosas. La primera, que yo, Leonardo Schueben, soy egresado de una universidad pública, la UNAM. Y por lo tanto conozco perfectamente bien el sistema de las universidades públicas. Los estudié, estudié la prepa, estudié la UNAM, en la UNAM, y además he dado clases en universidades públicas, tanto en la UNAM como en la Universidad de Guadalajara. Conozco el sistema. Número dos, precisamente porque lo conozco, puedo señalar que en algunos casos las universidades pues son muy fanáticas y muy especialistas en señalar que son autónomas. Yo soy el primero que defiende la autonomía universitaria, la autonomía de cátedra, la autonomía de ideologías, la autonomía de diversos pensamientos. Por eso se llaman universidades, porque son universales. Si no, pues se llamarían de otra manera. Sin embargo, muchas de estas universidades son muy valentonas para defender su autonomía. Pero en lo que no son autónomas es en los presupuestos. Y piden, y piden, y piden, y piden presupuesto. Hay un paro de universidades públicas en distintos lugares del país y López Obrador, el presidente, les dijo que no va a aceptar chantajes. Y sobre este tema, pues hay que entrarle. Entrale a la polémica. Universidades públicas se van a paro, estuvieron en paro, están en paro por el asunto relacionado con los presupuestos. Aquí están los datos relacionados con este asunto. Se habla de 25 universidades de paro en el país. Al menos 25 universidades fueron a paro convocado por la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios ante la exigencia del incremento para la educación superior en el presupuesto del 2020. El secretario general de este sitio, de esta Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, destacó que el paro de este día, de este miércoles, tiene el objetivo de exigir al Poder Legislativo que en el presupuesto se apruebe un aumento al subsidio. Y bueno, pues aquí están algunas de las universidades. A su vez, que se dé solución inmediata a la crisis financiera que aquejan a la Universidad Autónoma de Nayarit, la Michoacana de San Nicolás Hidalgo, la Autónoma de Zacatecas, la Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, Universidades de Tabasco, Guerrero, Estado de México, Sinaloa y Chiapas. Esta Confederación ha señalado que el presupuesto que se le destine a la educación superior debe permitir, entre otras cosas, el mejoramiento del salario, las condiciones de trabajo y la seguridad social de los trabajadores. Bueno, pues esto es lo que señalan en su comunicado, en su discurso, en sus peticiones. Y sobre este asunto, pues habló López Obrador. Vamos a ver qué dijo. Les recuerdo que cuando yo les presento lo relacionado con estos temas de López Obrador en la mañanera, les presento todo el contexto, porque en algunas ocasiones, lo que recibimos principalmente de las noticias, pues son unos pedacitos, un pedacitos, un pedacito de 30 segundos, 20 segundos, ya exagerándole un minuto. Y aunque aquí duran muchos minutos, yo lo que quiero es que ustedes entiendan el contexto, nadie creo que se echa todas las mañaneras, todas las dos horas que duran, sino por pedacitos, pero para entender todo el contexto. A veces por las características de López Obrador, pues se alarga con sus respuestas, pero para entender cómo es que llegó a una respuesta. Bueno, aquí le preguntan sobre una universidad en particular y esto fue lo que dijo. Estoy seguro que no se deben recursos de la Federación al Estado. son faltantes o pueden ser déficit o faltantes que se hayan venido acumulando a través del tiempo, pero no deudas que tenga la Federación. Sí, vamos al Estado. Yo lo que quisiera que quedara claro es de que no es una deuda de la Federación. Si fuese así, nosotros de inmediato transferimos los recursos. Por eso le voy a pedir a Jesús que les informe, que el secretario de Hacienda nos informe si hay deuda pendiente con el gobierno. Es decir, si hace falta transferirle recursos para la universidad y si la Secretaría de Hacienda no ha entregado sus fondos, de inmediato se van a transferir, pero también si no es una deuda de la Federación informar de quién es la deuda y buscar la forma de todas maneras de resolver el problema. Pero primero aclarar por qué la deuda, porque no se trata, también quiero aprovechar para decirlo, y esto aplica para todo el país y para todas las universidades. No es de que no tenemos dinero, tenemos un déficit, nos falta dinero, no hay para pagar la nómina, no hay para cerrar el año, no hay para los aguinaldos y necesitamos más dinero. Así ya no es la cosa. Cuentas claras y chocolate espeso. Primero es saber cuánto recibiste, cómo se ejerció. Sí son autónomas las universidades, pero tiene que haber también transparencia en el manejo de los fondos, porque es dinero del presupuesto, es dinero del pueblo, es dinero sagrado del pueblo. Entonces, la autonomía no puede utilizarse para hacer una mala administración de los dineros del presupuesto. Si hay cuentas claras y si corresponde a la federación a deudos, la federación va a cumplir. La vez pasada en el presupuesto yo había hecho el compromiso con las universidades de que los aumentos se iban a dar cuando menos, considerando la inflación, y cuando se envió el presupuesto no se tomó en cuenta eso. Por eso reclamaron los rectores con razón y nosotros corregimos el error y se asignó lo que se había acordado. Lo mismo ahora, la recomendación es mínimo inflación, no se puede dar menos. Estoy seguro que todas las universidades, todas, por lo que corresponde al gobierno federal, van a tener más recursos en términos cuantitativos que los que se recibieron en este año para el presupuesto del 20. ¿Aceptaría entregarles los 17 mil millones de pesos más que está pidiendo la ANUIES, precisamente por falta de presupuesto, que no tienen capacidad para pagar los sueldos, además de que anticipan las universidades por lo menos 30 que se van a ir a paro nacional? Pues no se puede, más que lo que significa la inflación, el incremento inflacionario. Y tenemos que actuar así, porque tiene que haber orden administrativo. Nosotros somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y tenemos que actuar con disciplina, porque si se da dinero a diestra y siniestra, pues entonces se caería en déficit y tendríamos que aumentar impuestos, crear impuestos nuevos, decretar gasolinazos como era antes, pedir prestado, aumentar la deuda como era antes. Y si no se tiene la razón, aunque se pare el país. Porque si no, pues vamos a estar expensas de chantajes y nunca van a cambiar las cosas. Bueno, pues ahí está lo que dijo ampliamente, porque es lo que yo te ofrezco para que tengas todo el contexto y pues las reacciones ahí están para que lo tengas, en el sentido de que no cederá a chantajes con todo este tipo de situaciones. Ante el paro de algunas universidades y sindicatos para demandar recursos, para el rescate de universidades en crisis financieras, etcétera, etcétera, ya oímos lo que dijo. Quiero decir dos cosas rápidamente. Número uno, qué curioso que muchas de estas universidades nunca alegaron por el tema de la estafa maestra. Recuerden que se llama estafa maestra porque participaron universidades públicas. Y ahí sí, nadie alegó, nadie dijo nada. ¿Quieren otra estafa maestra? Bueno, número dos. Miren, yo durante mi carrera periodística tenía un programa de televisión donde entrevistaba yo a gente de diferentes disciplinas presentaba el problema y la solución. La solución la daban gente de la Universidad de Guadalajara porque era un programa de la Universidad de Guadalajara. Así, por ejemplo, el tema, vamos a decir, depresión, qué se está haciendo, qué estudios se están haciendo en el entorno de la depresión. si se hablaba de ingeniería de inteligencia artificial había alguien de la Universidad de Guadalajara que se encargaba de ese tema. Y si se hablaba del lupus, pues se hablaba del problema del lupus y la solución cuál era. Este científico, este maestro, este catedrático nos presentaba el problema y nos daba la solución. Hice más de 50 programas de esto. Dos temporadas de 26 programas cada uno. De estos 52 programas gente de la Universidad de Guadalajara habrán sido, no sé, 50. Quizás hice dos, tres programas que nada tenía que ver en la Universidad de Guadalajara. No hubo uno, uno de estos científicos que presenté uno que me dijera que tenía dinero suficiente para ejercer su labor. Me tocó conocer los laboratorios, los salones, los lugares, las entrañas con que trabajan gente catedrática, universitaria, productiva. Les voy a poner un ejemplo de los desperdicios de la caña de azúcar. hacían etanol que sirve como combustible. Una vacuna contra el lupus. Una, bueno, ahí están, por ahí deben de estar, este, ya saben que a mí todos los medios hago los reportajes y luego me los borran, pero bueno, ahí están estos 50 programas en la Universidad de Guadalajara. Los recursos de las universidades públicas no llegan a los salones, no llegan a los científicos, no llegan a los estudiosos, no llegan a los catedráticos y todos con maestrías, posgrados, puras eminencias presentes. Ah, hubo un cuate que hizo, un maestro, mejor dicho, tampoco un cuate, una, ¿cómo se llama?, columna vertebral de, diferente, bueno, la tuerca esta y esta tuerca no coincidían porque no había paratuercas y con eso ayudaba, con esta columna vertebral, ayudó a muchas personas a caminar. Me consta porque lo viví, esto fue hace 10 años y no creo que haya cambiado la situación. Ah, pero eso sí, hay dinero para la feria tal y tal, hay dinero para el equipo tal y tal, hay dinero para el cotorreo tal y tal, para el teatrito y para el teatrote. Para eso sí hay dinero, para el festejo, no para los verdaderos universitarios que son los estudiantes y los maestros. Y eso a mí nadie me lo cuenta, yo lo viví. No quiere decir que en todas las universidades pase lo mismo, pero pues ahí está, transparenta tus gastos y pon tus necesidades y si se te debe algo, se te pagará, pero nada más por mis pistolas, pues no, así de fácil. Pero éntrale a la polémica, no te quedes callado. lo que se hace no tu si te FT us. Gracias por ver el video.